Muy buenas a todos, estamos aquí en Portia de nuevo y espera, 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 no te vayas, Emily, no te vayas, Emily, tranquila que estaba presentándose, es que no me das ni tiempo, que quiere venir a jugar con nosotros, venga, vamos a decirle que sí ¿Quieres hablar? Hablemos Toca pelea con bolas de nieve, no me subestimes, ahora verás lo que puede hacer una chica Perdona, pero te he demostrado que soy el crack ¿Quieres que quedemos mañana? Venga, vale, Emily, quedemos mañana a jugar De 2 a 4, venga, perfecto Con este estado, que no sé ni hablar, he estado echando un vistacillo aquí a los arbolillos, mira como van creciendo las cosas, eh, aquí no tenemos nada plantado Vamos a hacer un poquito nuestra rutina diaria, de recoger un poquito sobre todo las cacas y demás Vamos a comprobar el entrenamiento de velocidad, el otro se estaba a tope y súper contento, ¿cómo está este de contento? Mira, los tengo dos a tope de contento, eh Vale, vamos a ver el tema comida, ¿cómo lo lleváis? 24 de 30 Vale, un poquito de lechuga, un poquito de trigo y añadimos Ok, vale, vamos a acariciar a estos patetes para que crezcan sanos y fuertes Estén súper happy, me den muchas cosas A ver, lo tenemos, lo tenemos, ¿cómo suenan los pajarillos? No sé, eh Bueno, 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 bueno Bueno, pues en el último episodio tuvimos el festival de Portia que, bueno, lo petamos Increíble, o sea, lanzamos bolas de nieve como si no hubiese un mañana Dimos a todo Cristo, fliparon Me he dado la puerta para que te vayas gallinas Vale, ahí lo tenemos Así que ahora tenemos la última semana tranquila En la cual, eh, recordamos que aparecía el colegita este Vamos a poner aquí un poquito de fibra Ahí, ahí ya de fibra Que como no, un poquito de fibra, que no importa Hay que crezcan un poquito más lentos Eh, aparecía el vendedor este enmascarado O el vendedor con la máscara Con lo cual, tenemos que estar atentos a ver que lo podemos comprar Vamos a recoger esto Esto por aquí Esto por allá Vemos a las vaquitas Qué contentas estáis, eh Anda que... Esa es la buena, esa es la buena Todos contentos, felices Vale, vamos a mirar Qué de comida tenéis Vale, 38 de 50 Os vamos a meter Tenéis 38 de fruta Venga, un poquito de vallas Ahí, vamos Vamos por ahí 9 días, 13 días Bueno, los árboles ya van ahí, eh Los árboles ya van ahí Aquí dejando, haciendo cosas diversas por todos los lados Así que vamos a ir ahora mismo A recoger nuestra rutina diaria Que viene a ser esto por aquí Vale, nuestro correo Vamos a ver Uf, qué de correos tenemos hoy, ¿no? A ver, The Gale Eh, la batalla de bolas de nieve ¿Qué nos han dado? A ver, 20 insignias Papel de la suerte Muñeco con nariz Un árbol Si lo sé, no los compro Prueba la leche de mi granja ¿Esta quién es? De McDonald's Mike, prueba la leche de mi granja Te lo prometo Es la mejor de la ciudad de Libres Es tan nutritiva Puede que puedas hacer crecer 8 centímetros Bueno, 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 bueno Cuidado, cuidado, eh Cuidado con la leche ahí Que nos hacen gigantes Hola, Mike Que tenía unas hierbas de más Así que, bueno, bueno Nos regalan cosas Sonan colegas Y como ya son colegas Nos van regalando cosas, eh No está mal Bueno, Mike, ¿qué pasa? Hola, soy yo otra vez El alcalde gay le encantó El artículo que escribí sobre él También le inspiró mucho tu fotografía Parece que estás poniendo A la altura de los profesionales Ahora estoy pensando En un artículo Adulando los esfuerzos De nuestro centro de investigación Esta es la lista de fotografías Que necesito Una foto de Merlí Una de Petra La máquina de recuperación Del centro de investigación Buena suerte Bla, 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 bla Vale, o sea que tengo que El centro de investigación Hacer mil fotos Ok Pues vamos sin caballito Y sin nada Venga, sin caballo Y sin nada Vamos a ir A lo nuestro Vamos a saludar Uy, a ver si hago una olla, macho Y te la vengo a regalar Venga, perfecto Goodbye Goodbye Por cierto Tenemos que también Ir a ver el museo Que no lo hemos visto todavía De hecho, no sé si lo habrán inaugurado Yo creo que sí Ya ni me acuerdo Bueno, vamos a ver Qué poquito hay aquí, ¿no? B, B, A Dos riñoneras Dos riñoneras No recuerdo yo ahora Las riñoneras A ver, a ver, a ver Riñoneras Uf, estoy ahora mismo Totalmente perdido Riñoneras Teníamos para hacer Bolso pequeño Pero sí Pero riñoneras Riñonera Mesa de trabajo De nivel 3 Lo que no sé Es que he necesitado Echar un vistazo Bueno, antes de nada La guía, ¿no? Aquí Te ha cambiado de regalos Tengo 20 insignias Aquí ahora mismo a mano Vale, era con 40 Y con 50 El rollo de los trajes Y el gorro Para el frío Pero bueno Como ya vamos a cambiar Lo dejaremos aparte Vale, las guardaremos Las guardaremos Y volveremos A por cosas Vale, vamos a ver Riñoneras Y me ha pedido dos Vamos a ver si las podemos hacer Y si las podemos hacer Pues el tirón Vamos con ello Pero el caso es que No me suena a mí Tener Lo tenemos seguro Y vamos A ver Venimos aquí Buscamos Riñoneras Y necesito Piel de serpiente Ojito ahí Y cuero de calidad O sea Serían dos de cuero de calidad Y seis de serpientes Pero es que me acabo De la serpiente Creo que no puedo hacerlo Con esta máquina No Para poder hacerlo De la serpiente Tendríamos que construir La nueva Vamos a ver Sé que está De las últimas Así que vamos para allá Esto lo tenemos Prácticamente Ni quedado Sería esta Circuitos simples Placas de acero Barra dulce Tal Tuberías de bronce A ver Vamos a ver Vamos a ir Vamos a ir poco a poco A ver que tenemos A ver Las placas de acero Placas de acero Circuitos simples A ver Las placas de acero Son cuatro creo Es que no quiero organizarlo Todo ahora mismo Porque no me sale a venta Placas de acero Eran tres circuitos simples Electricidad 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 Pequeño chip Conjunto de chips Circuitos simples Vale No me acordaba ya cuales eran Me parece que eran Vale He cogido cuatro Pero no recuerdo Tres Vale Perfecto Bueno Sobra uno Sin problemas Vale Y lo último Dos tuberías de bronce Vale Dos Ok Bueno pues No ha sido tan difícil Oye la verdad Vamos a ir a electrónica Y esto Lo devolvemos Ya que sabemos Que está ahí Del tirón Vale Pues Maquinón que tenemos ¿No? Ahora a ver Donde la ponemos ¿Sabes? Que esa es otra Mira 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 lo que ocupa Niño Vamos a poner De momento A ver No 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 Quieto ahí Ok La rotamos A ver si yo lo pongo así Ahí Vale ahí En el huequito De momento en el huequito Vale Entonces tenemos Que aquí Vale 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 Aquí ya nos amplía Alfombra Alfombra de flores De tal De pascual Pero no tenemos De cocodrilo ¿No? Bueno 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 ¿Dónde se consiguió llevar De cocodrilo? A prueba de agua Sí y demás De cocodrilo no tenemos Loco No Pues de cocodrilo No lo tenemos Vamos a tener que coger Otra misión Vale Pues visto Piel de cocodrilo No tenemos Es lo que hay Así que Vamos a coger Una de las otras Facililla Y nos vamos a hacer Las fotos Del tirón Madre mía La riñonera Niño Bueno Vamos a ver Dos de arcilla dura 89 541 Y cinco Plumeros Vale pues Este nos da Un poquito más Ya le haremos La arcilla Vamos a ir A hacer las fotos Antes de que se nos haga tarde Que luego aquí los días Las horas no Es como Pasan bolas Tengo Tengo Tenemos Tenemos Esa es la buena Esa es la buena Crappy Mira lo que te voy a dar Hablamos un poquito Y te voy a dar Más seis Poquito a poco Poquito a poco Nos lo vamos ganando Ya que somos unos cracks Tú como eres mi hacha enemigo No te miro Ja Pinky Bueno oye Por cierto Aquí en telas Tú de cocodrilo No vendes ¿No? No Lo que sí vendías Era pigmentos Pigmentos Que tenemos que comprar Vamos a aprovechar Que está a la baja Vamos a comprar Diez pigmentos Y te vamos a vender Un libro Vale Y esto Venga Y esto también Te lo vendo Vale Ok Y aquí lo que podemos hacer Ya que estoy aquí Me he acordado Que luego siempre se me olvida Vender estas cosas ¿Sabes? Aunque estemos a la baja Vamos a quitarnos Todos Todo en medio Eso es Eso es Salda buena Salda buena Vale Listo ¿Cuánta pasta tenemos? 14.000 Vamos bien Vamos bien Vale Vamos a empezar a hacer fotos Pita en medio A ver como nos colocamos Una foto que salga Que salga guay ¿No? Así No se ve el edificio entero Pero bueno Tampoco nos lo pide Vale Ahora vamos para adentro Vale Una a la máquina Otra a Petra Y otra a Merlin Ok No También tiene que ser una de ti A ver Como era lo de Pausing Vale Vale La pausamos Nos quitamos del medio Ojo Nos quitamos del medio Bueno No nos quitamos del medio Pues nos tapamos Así somos nosotros Vale Ya tenemos una ¿Dónde está Merlin? No está Merlin Vale Este es el recuperador ¿No? Sí ¿Alguna historia nueva? No Vale Pues una foto Al recuperador A ver Sal de la foto Venga Una foto con las dos Ahí lo tienes Ya hay otra foto similar ¿Quieres subirle la colección de... No, cancelar Tengo que hacer una foto del recuperador Esa Esa es la... A ver Que me salga la espita Si no, malamente Vale Ok, ok O sea, me falta encontrar a Merlin ¿Dónde andará Merlin? Ah, mirad Está aquí Loco Estás aquí A ver, párate No, no pares el tiempo Tiene que dar la vuelta Hombre, casi mejor te saco de espaldas También te lo digo yo Pero bueno Sí Eh Ahí estamos Merlin en su laboratorio Foto Foto de traición Una fotita de traición Vale, la tenemos Ahora ya sí que hablamos con ella Ya está Ya la he hecho rápido Fíjate si la he hecho tan rápido Que ni te has coscado Vale Lo tenemos, ¿no? Uno, 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 uno Ok Vale, vamos a hablar con Mei Vamos a darle todo Y hace nuestra misión del tirón, loco Si es que vamos a tope Vale, vamos a ver Mira, por ahí va Mei corriendo No te vayas, Mei corriendo ¿Dónde irá tan corriendo? Vamos, Mei Que te voy a coger ¿Dónde estará Jamelgo Cuando se le necesita? ¿Qué próximo artículo? Vale, lo tengo ¡Ulo! Mil de experiencia Y ochocientos de oro Ni tan mal Vamos a por dos de arcilladura Vamos a completar La de un crey ¿Quién quiere...? Hay alguien que quiere algo por ahí Vamos a ver el mapa El amor es como una luna azul ¡Ojo! ¿Quién está enamorado, loco? ¡Ojo solo al alcalde! El alcalde siempre es bueno tenerlo como amigo ¡Hacemos una foto al alcalde! Venga, una foto al alcalde Ojo ¿Así? ¿A lo loco? Venga, a lo loco Mira que alcalde más enrollado, ¿eh? Vale, vamos a ver El AIG Vamos a AIG Estamos para adentro A ver qué misión cilla tienen que hagamos A ver, ¿qué pasa? Claro que tengo unos minutos para ayudar a un viejo amigo, hombre Venga, claro No sé lo que es, pero parece fácil Así que, mira, ¿sabes a Gust, ¿verdad? ¿A Gust? Sí, lo hacemos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Aquí voy de vuelta, lo que es parte de por qué me moví a Porsche para abrir la construcción de ANG Bueno, Gust es esta hermana, Ginger Y ella es una belleza de vida, una chica realmente hermosa Solo hay un problema Ella no va a salir demasiado tarde ¿Puede ser, verdad? Supuestamente, ella tiene una condición de salud No estoy seguro de los detalles O sea, quieres que... Vale, Albert quiere que investigue a Ginger Y quiere saber sobre su enfermedad Porque dice que cuando le pregunta a su hermano Que se pone como una fiera Así que tiene... Le interesa a Ginger y quiere que investiguemos ¿Qué pasa, tío? Venga, un puntito, ¿eh? No... Ahí, como que te vengas arriba Vale, pues vamos a conseguir los dos de arcilla dura Ahora sí, ya vamos a poder controlar todo el tema del inventario y guardarlo todo a saco Ahora sí Vamos a ordenar todo Perfecto Bueno, todo lo que hemos podido ordenar Vale Eh... Arcilla dura ¿Dónde puedo tener arcilla dura? Arcilla dura Y querías dos, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, quieres dos Un puntito Vale Ok Aquí se puede hacer arcilla dura Arcilla dura Tal, tal Bueno, de momento lo vamos a dejar así No vamos a hacer mucha más historia Vale Y nos vamos No me entretengo, no me entretengo Que tenemos cosas que hacer y se nos pasa el tiempo Vale Vamos a ver A ver, a ver, a ver Otra misión de quién Encargo del gremio del comercio Necesitamos materiales Vale, esto es para entregársela Ok Este es el mismo Ha coincidido que el mismo que... Que Albert es el que nos ha hecho el encargo del gremio Bueno, el que nos ha hecho, no El que ha hecho y nosotros hemos aceptado Así que Entregamos el encargo del gremio Ok Y ahora ya nos salimos afuera Y vamos a averiguar algo sobre Ginger A ver cómo investigamos sobre Ginger Porque nosotros hemos hablado con ella Pero nunca nos ha dado la opción De preguntarle por su enfermedad De hecho suelen ir por la noche Vamos a ver con Dillango Una receta nueva, crack Sal, calabaza, carne Venga, con sal Cabeza guisada en salsa de soja Bueno, no está mal, no está mal Una distinta totalmente diferente Vale A ver, hay que subir por arriba Venga, vamos para arriba Ya le ganaremos Aquí al colega En su jueguecito Ok Vale, estar aquí en casa Está aquí en casa Venga, nos hablamos con Ginger Ah, hola ¿Quieres saber más cosas sobre mí? Qué amable Sí, ¿verdad? Tengo un problema de salud Que me dificulta salir a la calle Pero no pasa nada He descubierto ciertas aficiones Que puedo hacer dentro de casa Concretamente me gusta leer Y hacer baratijas Creo que la educación Y la creatividad Son cosas maravillosas Disponibles para cualquier persona Ahora que lo pienso Estoy buscando un libro Llamado Viaje a Oriente Sé que es un clásico Pero es muy difícil de encontrar Aunque la historia Es un poco fantasiosa Algún día me gustaría Embarcarme en una aventura como esa Vale Ya hemos encontrado a Ginger Ahora tengo que encontrar a Albert Decírselo Decirle qué libro busca Y con un poco de suerte Albert va a decirnos Oh, pues casualmente lo tengo Y a lo mejor lo tiene Y nos lo da O lo mismo no Y nos dice Pues búscalo, crack Y nos toca buscarlo, ¿sabes? Porque así somos nosotros Albert sigue aquí Sigue aquí por poco Porque ya van a chapar Es que ahora es 5 de la tarde Empieza a atardecer, macho Se hace de noche y no ve Le gusta leer Qué bien Me van las chicas listas Ves cómo te mola, ¿eh? Ahora que lo pienso Creo que podríamos conseguir Un libro en la mesa redonda El restaurante de Django Igual necesitas jugar Una o dos partidas Pero eso no es un problema Cuando estás ayudando a un amigo Como yo, ¿verdad? ¿Ves? Me dice Encuéntramelo tú Viaje desde Oriente Vale, o sea que tengo que ir A comprar el libro Donde Django Y tengo que sacarlas Para que echas unas partidillas, ¿no? Lo de los dardos Era muy buenísimo Venga, para adentro Tengo guardadas las insignias en casa No sé cuántas necesitaremos ¡Hombre! ¿Qué pasa, Sonia? Sí, sí La reunión esta típica Que nunca O sea ¿Tengo para regalarte algo? ¿Te regalo un muñeco de nieve? Total, ya tengo uno Venga, tomo pa' ti Venga Mi intención es lo que cuenta Anda, tira Tira, tira Tira, tira, tira Vale, vamos a ver primero Qué necesitamos A ver qué libro es Maestro de cocina Son 180 Viaje desde Oriente 225 Venga O sea, me estás diciendo en serio, tío Viaje desde Oriente 225 ¿Pero cuántas partidas me tengo que echar? Vale, son 20 de oro, eh O sea, es que agüita Sacamos dardo 30 30 30 30 Muy bien Lo tenemos 150 Total, 20 ¿20 solo? ¿En serio, tío? O sea, que me puedo tirar aquí Una vida Uf Me parece a mí Que te vas a quedar sin Ginger, eh O sea, tú sabes la de veces Que tengo que venir aquí a jugar Otros 20 Bueno, ya son 40 O sea, una más Ya me puedes hacer Un buen descuento crack En las construcciones Y regalarme alguna Madre mía 2 4 6 Bueno, la verdad es que tampoco Si voy de 30 en 30 y no fallo ni una No voy tan mal, eh No más 2 4 A bobos, eh Bueno, 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 bueno No, volver a jugar ¿No ves? Aquí es donde me equivoco siempre Vale, vale, vale A ver, ¿cuántas tengo? Bueno, ponía abajo Ya tengo 100 La verdad es que las he sacado en un momento No sé cuántas tengo Son 225 Ya tengo 100 Aquí he hecho una tarde Y... Es que la de los globos era más difícil Vamos a ver cuántas insignias tengo en casa Y mañana tenemos que ir una cita con Emily a jugar Así que podemos venir aquí y conseguir otras pocas que nos faltan Y vamos ahí un poquito Eh, un poquito de aquí, un poquito de allá Y vamos triunfando Vamos a ver cuántas tenemos A ver Insignias Eh, ya lo somos 65 O sea, tengo 165 Con lo cual Tengo que jugar Poco 4 o 5 veces más Vale, hay que jugar 4 o 5 veces más Voy a echar Sí, vamos a echar un poquito de fertilizante por aquí Llegamos todo Vamos a buscar fertilizante Ah, mira, está aquí Está aquí, está aquí No busques, está aquí Vamos a sacar 30, por ejemplo Venga 30 ahí Y a rellenar Uy, el arbolito como ha crecido ya, eh Esto, esta granja Desde el día que empezamos Si ahora mismo os vais al capítulo 1 Que esto era un hueco de... Pero de nada, eh O sea, exagerado Un huequito de nada No teníamos nada Y fijaos ahora todo lo que tenemos, eh La evolución que hemos tenido Vamos a ver Está super happy Con lo cual vamos a seguir entrenando Aquí a la colega Venga, un poquito de salto Vale, ahí, ahí A tope, a tope Con lo vuestro A tope Muy bien Y a ver si tenemos un narizotas ya No es hecho bien el regalarse Lo quitamos cosa de medio Y el árbol Pues lo mismo Vale Vamos a ir por aquí A ver qué más podemos ir poniendo Antes de irlos a dormir Voy a marcar una más Vale Y es que bueno Esto está más o menos todo bien Aquí, pues bueno Ya iremos avanzando, ¿no? Es que yo creo que voy muy avanzado, macho Para... Para lo que... O sea Vamos a tope con las misiones Voy con un mogollón de cosas Por cierto, Ginger Ah, bueno, Ginger Ya hemos hablado con ella Nada, vamos a dormir Es que ni nos entretenemos más Nos vamos a dormir Y mañana será otro día Mañana hemos quedado con Emily De dos... De dos a cuatro O sea, a la hora de comer Yo no sé si podré invitarla a comer Yo creo que sí Yo creo que a Emily podemos... Como ya tenemos la experiencia de Merlin Podemos invitarla a comer Y puede que se haga un poquito mejor Que con Merlin La cosa Así que bueno, vamos a ver Vale, esto le falta un poquito Vale Bueno, recogemos materiales Recogemos materiales Eso es No tenemos correo Ah, por cierto Tenemos que ver si... Vamos a llamarnos a Jamego Tenemos que ver a ver si... Hay que darle discos a Emily Para que siga con... Con investigación Que eso no me he coscado yo de hacerlo Tengo la cara que me da ahí cosilla Que se la deje... Dejársela ahí Venga, vamos por aquí Hop Ahí Vamos a coger un encargo nuevo Venga, encargo, encargo Oye, hoy tenemos alguno más Hoy tenemos alguno más Mira, de Sonia Dos bufandas Fácil, sencillo Treinta macetas Es que no tengo las treinta macetas, tío Tres bolas de acero Uf, no Una caja de música Tampoco me interesa Vamos a coger este Mira, mira quién está aquí Mira a Higgins, eh Cómo está mirando el Higgins ¿Qué pasa, Higgins? Anda, anda, Higgins Tira para tu casa Se no tiene nada que hacer aquí Vamos a saludar a Anthony Y vamos a saludar a nadie más Para ello he cogido uno, Higgins Otra Y cada uno va a hacer lo suyo He cogido la de Sonia Para que nos dé más puntuación con ella Y nos suba más Más puntuaciones Más puntuaciones Vale, aquí hay alguien Que nos pide algo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El reloj rojo Diyango desea algo Vale, pues vamos a hablar con Diyango Vamos a ver qué muchos nos plantean por ahí Vamos a ver ¿Tú me hablas de comida, tío? Un pedido de mezcla de guiso de marisco Podés hacerme apetito Respondidme cómo se prepara, colega Canela, sal, roca, miel Mira, una de miel Es la misma que dices Ayer, mamón Bueno, vamos a ver Tocototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot ¿A la muchacha del colegio? ¿A la profesora? ¿Se le ha roto un reloj o qué? ¿Cómo que ey? ¿Qué pasa, tía? ¿A borde? El reloj de la escuela dejó de funcionar hace tiempo. Por hecho, no empiezas a ver si puedes arreglarlo. Supongo que es la... Acuera empieza, ¿no? Venga. ¿Dónde está el reloj de la escuela? ¿Sabes cuando me dices dónde está el reloj de la escuela? El relojito de la escuelita. ¿Dónde está el reloj de la escuela, macho? Aquí esté. Bueno, necesito... Me lo pone abajo a la derecha. No sé si es este el reloj. ¿Me dejará arreglarlo o no? ¿O cuál es? Ya lo descubriremos. El caso es que necesito una pieza vieja y un cable de cobre. Venga, lo tenemos. Recordemos que no se nos olvide importantísimo la cita con Emily a las dos. ¡Vamos, Jamelgo! ¿Quieres montar en Jamelgo? ¿No quieres montar en Jamelgo? ¿Por qué no quieres montar en Jamelgo? Bueno, acaríciale. Ya que no quieres montar en él, acaríciale. Y ahora ya me comenta si quieres montar en él o no. ¿Vale? ¿Montamos? No, no lo quieres montar. Venga, ahora. Te ha costado, ¿eh? ¡Ah! Ginger. Hola, Ginger. Bueno, August. Venga, realmente saludos. Un poco hagas tenso. Venga, ahí lo tenemos. ¡Vamos! ¡Hua! ¡Hija, Jamelgo! ¡Hija! ¡Haa! ¡Ey, ey, ey! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Hai! Venga, vamos. ¡Tacatá, tacatá, 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 tacatá. Para ver todo. Pufandas por un lado. Pufandas. Ojo, cuidado. Pufanda azul. ¿Y este qué me pide? Pufandas de seda, ¿eh? Ojito ahí. Creo que quienes son de seda Vale, y de seda tengo una Tengo que hacer otra Vale, bufanda de seda por aquí Ojito, que a lo mejor tenemos un problemilla técnico Ah, no, espera, espera, espera Las bufandas son aquí, son aquí, son aquí Vale, bufanda de seda ¿Qué más le falta? Tela, dos de tela Venga, pues vamos a poner en práctica la máquina nueva, ¿no? A ver, tela, tela, tela Dos de tela, pues fabricamos Dos de tela, dos horitas Vale, ni tan mal, ¿qué hora tenemos? A 10 de la mañana Vamos bien, vamos bien Vale, ahora debemos coger una pieza vieja y un cable de cobre Vale Una pieza vieja ¿Qué va? Un cable de cobre Un cable de cobre Ahí lo tenemos Y la bufanda Que en dos horitas se me hace Bueno, pues mientras que se me hace la bufanda ¿Qué haces, crack? Vamos a hablar con los animalillos Vamos a dejarles a todos happy Vamos a coger las cosas que nos han dado Y hemos triunfado Y hacemos todo a la vez Bueno, 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 bueno Es que salen ya las cosas redondas, ¿eh? Increíble Y el estofado este O el guiso O el no sé qué Que nos pide el cónega de Django Que, mira, que es cocinero O sea, otra cosa, ¿no? Pero el tío es cocinero, ¿sabes? No es por nada Creo que si él no me sabe decir la receta Mal vamos De todas maneras, he visto Bueno, ya lo vimos anteriormente Que había como un libro de cocina Ahí donde O donde vamos a sacar el otro libro para Ginger Que manda narices Que cojamos un libro para Ginger Y no para nosotros Pero bueno No pasa nada, no pasa nada Ya volveremos Ya calcularé cuánto necesito para el libro Echaré unas cuantas partiditas Fuera de cámara, eso sí Nos puede dar aquí La torta en pan Y del tirón Y del tirón nos sacamos un libro Y a lo mejor empieza el capítulo ¡Chavales! ¡Soy día de cocina! Y nos ganamos al Al AK A nuestro robot preferido Ya vendrá a casa con nosotros, seguro Vale, está por aquí Eso es ¿Cómo va? Ya tenemos Una Nueve minutos Ocho minutos Pues es que lo tenemos Dos horas hasta jugar Me da tiempo, me da tiempo Venga, un minuto Lo tenemos Vale Hacemos una deseda Listo Vale, pues ahora Vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Yi-ha! Tocotoc, 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 tocotoc... Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a venir por aquí Vamos a Reparar el reloj Que supongo que será este ¿Dónde está el reloj para reparar? ¿Estará arriba? No Que se supone que el reloj tiene que ser este, ¿no? O hay un reloj aquí fuera ¿Hay un reloj aquí fuera? A ver, ¿dónde está el reloj? Arriba del todo Vale, vale, vale Una hora, una hora Vale, vale, se me complica, se me complica Pero no pasa nada Hemos dicho que arreglábamos el reloj Y el reloj ha arreglado Listo Ahora que estamos aquí Voy a llegar tarde Pero Hay que hacerlo, hay que hacerlo Vamos a pedirle que nos haga una investigación O que nos diga cómo va la otra Que ya no sé ni lo que tenemos 20 discos Y un logro que nos han dado a tope Venga, ahora sí Ya vamos a jugar, ya vamos a jugar Pues es que vamos a llegar puntuales como un reloj Me va a dar tiempo hasta hablar con la profesora Venga, pero tienes que cargar rápido Va, 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 va Al lado, al lado, al lado, al lado Vamos Entramos a hablar con la profe Espero que esté sentada aquí en la entrada Bueno, está sentada en la entrada Tiene que estar dando clase, ¿no? Chavales, un momento Antes de que empiece el UCI Sí, espera un momento Sí, ha arreglado el reloj Perfecto Vamos, que tengo una cita, chavales Hasta luego Vamos Sal, sal, sal por la puerta Venga, que nos está esperando Por cierto, ¿dónde está la Emily? No sé dónde nos estará esperando Que esa es otra, hay que buscarla ¡Jamelgo! Vamos, que nos tenemos prisa Vamos a mirar ¡Ojo! Espérate, espérate Rodao Mira dónde está ¡Ole! Y a los dos en punto Vamos, niño ¿Qué pasa, Emily? La gallinita, ¿verdad? Empecemos a jugar ¿Te parece ir a la mesa redonda? Pues venga Vamos a la mesa redonda Total ¿Lo teníamos planeado? Bueno, bueno Increíble Quiere ir a la mesa redonda Nosotros también No te digo nada Espera, espera, espera Por favor, por favor Emily Vayamos cabalgando A la mesa redonda Que está aquí con el tío Una foto Espera Si yo me pongo tal que así A ver Es complicado lo que quiero hacer Aunque no lo parezca Ahora sí Bueno, pues nada No podemos hacernos una foto en caballo Venga, para adentro, Emily Venga, ¿qué quieres? Que te invita a comer Unos darditos ¿Eh? Vamos aquí A este rincón No, o cuál No sé Emily ¿Qué quieres? Claro Quiero pedir algo Voy a coger un cuaderno Para apuntar Porque Luego me dice Me gusta esto, esto y esto Y se me olvida, ¿sabes? Hablar de comidas preferidas Nunca me ha gustado el pescado Sea el que sea Vale, a Emily No le gusta el pescado ¿Qué hacer ahora? Preguntar acerca del trabajo ¿Cómo es la vida en el rancho? ¿Ya te has cansado de trabajar en la granja? No, no, no ¿Cómo es la vida en el rancho? Preguntar acerca de más y más responsabilidades A mi mamá Cuando se ha llegado Así que estoy ocupada todo el tiempo Mi mamá Me olvidó cosas fácilmente ahora Ayer Llega Me olvidó de comer Los animales de nuevo Vamos, que tienes que controlar La granja y a tu abuela Dice que se lo olvidó dar Vamos a hacer un pedido Esta comida la pago yo ¿Qué te apetece? Ya estamos A ver, vamos a apuntar Arroz al vapor Arroz Vapor Con calabaza Calabaza Vale, luego ¿Qué más tenemos? Tarta del bosque negro Sopa al postre, ¿no? Tarta Bosque Negro ¿Qué más te gusta? Tortita crujiente Vale, apuntado queda Carne a la barbacoa Eso está riquísimo, ¿eh? Un poquito de carne a la barbacoa Eso Eso es caneguina en rama Barbacoa Ahí lo tenemos Con eso debería bastarnos Vaya, casi se me olvidó La bebida Me podría estar en un poco De té rojo Vale Té rojo No es por nada Dice, con eso debería bastarnos O sea Arroz al vapor Con calabaza Tarta Tortita Carne Y té rojo ¿Todo eso quieres? Vale Pues vamos a empezar Por el principio ¿Vale? Vale Vamos a ver Espaguetis Si le metemos un menú Y ya está Bueno, vamos a ver Guisos, 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 guisos Nada Vamos al arroz Arroz al vapor Con calabaza La primera Tarta Bueno, esto por un lado ¿No? No quieres nada más de aquí A ver, de carne Quieres carne con barbacoa A la barbacoa Ahí, perfecto Luego Té vegetales Que querías Tortita crujiente No sé si vendrá aquí Tortita crujiente No viene por aquí Bueno De aquí querías Un té rojo Vale Tenemos el arroz Tenemos la carne Tenemos el té rojo Me falta la tarta de bosque negro Que esta estará aquí Tarta de bosque negro Y nos falta la Tortilla crujiente Tortita, perdón Tortita crujiente Que está aquí Vale Eso para ella Bueno, para ella y para mí ¿No? Comeremos los dos Digo yo Porque madre mía Se va a poner Como se va a poner Yo que me como Va Vamos a poner un poco De aperitivo Va a salir de aquí Redonda El pescado no le gusta O sea que no hay que pedir Nada de pescado Venga, una ensaladita Para acompañar Un poquito Y que sea un poquito Más liviano Yo me voy a comer Un guisito de arroz con carne Y de bebida para mí Una limonada Arcoiris Y unos champiñones guisados Venga lo loco Vamos a tirar la casa Por la ventana Vamos a salir de aquí Rodando Vas a comer mejor Que en tu vida A ver Sí Venga Has pedido todos los platos Que me encantan Bravo Pero no es un desperdicio Pedir tanto Que no, hombre Que no Tú come ahí Y hínchate Como si no hubiese un mañana ¿Qué hacer ahora? Salimos Vamos a bajar la comida Que no lo pongan un tupper Que no lo llevamos Que aquí no se tira nada Vamos a jugar a los dardos Emily Se me acaba de ocurrir ¿Sabes? Sí La verdad es que soy bastante bueno Venga Vamos a los darditos Vale Venga Uf, ahí está Ahí está A puntito, eh Exitoso 20 Vamos No puedo jugar otra, ¿no? Bueno, ya vendremos a hacer el resto Wow Se te da bien Vale, ahora te llevo a los columpios Venga, vamos a los columpios Hop Y te llevo a caballo, eh Que sé que harás recién comida Lo de dar un paseo Está bien para bajar la comida Pero, uff Te sientes pesadita Olo, olo Venga Emily, ahora es cuando montas Espera que me bajo Y me... Ahí Ahí está Vale ¿Dónde tenemos que ir para...? Vale ¿Cuál era el que me molaba a mí? El balancín El balancín, el balancín Ya ves Menuda Vamos a salir aquí ahora ¿Podemos jugar aquí un ratito? ¡Claro! Y luego tenemos una charla Y listo Y la cita Perfecto ¡Ole! Vamos Ahí lo tienes Sí, señor Venga, ¿cómo quieres ahora? ¿Sí? Venga, ¡pum! Cuidado, Remington Que te metes con el columpio, majo ¿Pasa que no ves por dónde vas o qué? ¿O qué? Vale Bueno, 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 bueno A tope, ¿eh? Más contenta no puede estar esta chica Venga, vamos Venga, al último Pídele lo que quieras Bajito Venga, bajito ¡Ole! Ahí para acabar, bajito ¡Venga ahí! ¡Dale! ¡Yupi! No me ha dado tiempo Ha sido muy divertido 67 Ok Y aún me ha dado uno más de energía Pues venga Vamos, una charlita aquí tranquila Entre tú y yo Ven Sentarse No sentarse Este era el banco de las charlas, ¿no? ¿Cuál es el banco de las charlas? La ese No me engañes Que es este, hombre ¿Es este? Ah, pues es este Claro, hombre Es que después de jugar al balancín Siempre una charlita viene bien Una charla informal Luego un cumplido Y a casa Bueno, o sea Que quería hacer lo que hacemos nosotros Entrar en las ruinas Y demás Y esas cosas Hará un cumplidito Y listo Que iba de eso Bueno, a ver Los charlas están llenos de vida Seguro que les dedicas mucho tiempo para cuidarlos Trabajas en una granja Y aún así Tienes una piel muy suave ¡Eh! No lo si, la hay No le vas a poner nombre a todos, muchacha Luego, ¿quién se acuerda de eso? Bueno, pues se acabó la cita Nuestra cita terminada No me lo puedo creer que esa cita se haya acabado Tenemos que repetir alguna otra vez Claro que sí, hombre Por cierto, hoy nos hemos dado un puntito Vale, pues ya está Venga, una fotito, eh Después de nuestra cita A tope No No hagas más Mira, amigo Ya se ha ponido a media Como diciendo Venga Bueno, pues ya está Misión cumplida Vamos a tope, eh Vamos a tope Y yo creo que después de esta cita También lo vamos a dejar nosotros Bueno, tengo que llevar las bufandas Vamos a entregar las bufandas Hablamos con Scrappy Venga Ahí lo tienes, Scrappy Venga, que te regalamos otro huesecillo Va Qué grande eres Cómo te gusta el plato de comidita Que te preparo, eh Vale, vamos a hablar con Con Sonia Le damos a dar sus bufanditas Y listo Hola, Sonia Top a ti Ole, ahí Ole ¿Cómo va el tema de relaciones? Venga Sácame el menú Red social Uh, se ha puesto en cabeza a May May está en cabeza, eh Ojito con May Que le está quitando el puesto a Emily Si te das cuenta May y Emily Parecen hermanas, eh Misma naricilla Ojos azules Mmm A ver si van a ser hermanas Y luego tenemos problemas técnicos ¿Qué no? Ah Vale, y el resto más o menos normal Oye, el perrete, ¿cómo va? Porque voy ganando de season 6 Bueno, desconocido Bien, vale Poquito a poco Nos le iremos caminando Eh, a ver Tengo 185 insignias He dicho que le iba a dejar Pero es que ¿cuántas necesito para 225? Vamos a gastar más pasta, macho Vamos a hacer unas rápidas Hay, 150 200 Ok Ojo Ese se me ha ido 12 Vale, vale O sea que sí Si fallas Te dan menos Vale 40 Bueno Yo lo que voy a hacer es Me voy a quedar por aquí Lanzando dardos Lo vamos a dejar Y en el próximo episodio Ya tendré el libro comprado Así de esa manera Pues ya podemos ir a A dárselo a Albert O bueno O a Ginges Ya no sé A quién de los dos Se lo daremos Y así poco a poco Pues sabremos más cosas de ella Y si se enamora de mí Y se la quitamos a Albert Uf Puede ser mi primera mujer Y luego cuando fallezca Pues ya me voy a otra Pasaremos buenos años No sé si me podrá dar hijo Porque como está enferma Quizá no es capaz de tener hijos Pero podría hacer su vida más agradable No lo sé, no lo sé Bueno, el caso es que lo voy a dejar por aquí Porque yo creo que ya tengo Los puntos suficientes Pero bueno Lo dejamos Lo dicho Adiós, chao, chao Y hasta la... 337 Espérate Espérate que no me despido nunca hoy 225 Venga, ahora Dame uno crack Oye, pues de 20 en 20 No va mal la cosa, eh ¿Cuántos tengo ahora? 112 Maestro de cocina 500 ejemplos de diseño Estructuras del viejo Se van a venir cosas, eh Se van a venir cosas Bueno, espero que os haya gustado Y en el próximo episodio más Adiós, chao, chao